Bienvenidos al canal de Malusilla y Café, artesanía y modelado en porcelana fría. Un saludo desde Colombia. Hoy les quiero compartir cómo hacer estas casitas miniatura para decorar sus ambientes. Las pueden utilizar como colgantes, como apliques o como imanes para la nevera. Vamos a comenzar. Escoge mínimo cuatro colores de masa para realizar estas piezas y ten a mano las estecas básicas para modelar. Escogemos un color para la base de la casita, lo que va a ser la fachada, y vamos a apanarlo con ayuda de un rodillo hasta que tenga un espesor mínimo de cuatro milímetros aproximadamente. Con ayuda de una herramienta de corte que puede ser la hoja de un bisturí, puede ser un cuchillo, puede ser una tarjeta plástica como les he enseñado en anteriores videos, van a dar la forma de la fachada de la casa. Recuerden que por los laterales es un rectángulo y en la parte de arriba lleva un vértice. Si se les dificulta esto, pueden dibujarlo primero en papel hasta lograr el tamaño deseado y luego lo recortan y lo marcan sobre la masa. Siempre tengan cuidado si van a manejar un bisturí de corte porque se presentan accidentes. A mí me ha pasado que me he cortado los dedos sin querer y esto incomoda mucho a la hora de trabajar. Este trabajo, si van a hacerlo con niños, no deben usar esta herramienta. Con ello, utilicen la tarjeta plástica o utilicen un cuchillo de plástico que no tenga tanto filo. Cuando hayamos logrado la forma deseada, vamos a pasar los dedos alrededor para quitar esos trocitos de masa que no quedan parejos y darle un buen acabado. A continuación, con una herramienta de cuchillo plástico, vamos a trazar unas líneas un poco curvas para dar la apariencia de que la casita es de madera. También pueden hacer, por ejemplo, una textura con un sello de flores o simplemente con la punta de un pincel, hacer pequeños círculos para que nos dé una textura y tenga un acabado mucho más atractivo. Ya queda la lección de ustedes y pueden ensayar con diferentes elementos que tengan en casa, ensayar muchas texturas. Recuerden que siempre debemos ser recursivos y buscar lo que tengamos en casa mientras vamos aprendiendo. En la parte central de esta base vamos a cortar un círculo. Yo tengo estos cortadores que por un lado son ondulados y por otro lado son totalmente lisos y me sirven muchísimo para estas perforaciones. Pero si ustedes no tienen estos cortadores pueden ayudarse con una tapa plástica de algún envase que tengan en desuso. Con un rollito de masa vamos a hacer el marco de esta ventana. Yo he escogido un color azul intenso que hace un excelente contraste con el amarillo de fondo. ¡Gracias! 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 Con ayuda de una punta redonda voy a hacer presión sobre este marco. Esto me le va a dar textura y también me va a ayudar a adherir la masa azul a la amarilla. ¡Gracias! 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 A continuación voy a tomar otro color de masa. Bueno, en este caso yo he tomado el mismo azul porque me ha gustado mucho y voy a laminar para hacer el letrero que va en la parte inferior. En este letrero vamos a colocar un mensaje de cariño, un mensaje de amor. En estas figuras, como ya las he hecho tan pequeñas, pues solamente puede colocar una o dos palabras. Pero si ustedes hacen una casita de estas grande, pueden colocar un letrero mucho más grande y quedaría hermosa adornando un antejardín o un balcón. ¡Gracias! 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 Para el techo voy a tomar masa verde limón y a partir de un rollito voy a formar el techo en una sola pieza. Simplemente hago mi rollito, aplano las puntas y voy a medir si me alcanza o me sobra masa. Hago un doblez en B y luego con ayuda de un cuchillo voy a darle la textura de las tejas. Es algo muy sencillo en realidad. Estas piezas son pequeñas y no requieren tanto detalle. Aquí lo importante es el juego con los colores y el contraste en los volúmenes. ¡Gracias! 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 Ya tenemos armada la casa. Esta es la figura básica para cualquiera que quieran hacer. Pueden variar los colores, en vez de un círculo pueden cortarlo en forma de corazón, en forma de triángulo. Ya queda a la creatividad de cada cual que puedan hacer diferentes modelos en diferentes colores y diferentes tamaños. Para hacer el pajarito que va delante de la casa vamos a utilizar esta forma básica. Tres gotas, una bolita y unos pellizquitos de masa color amarillo y negro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recuerden que si su masa es blanda, no necesitan agregar pegante entre las piezas que están ensamblando. Solamente humedecen un poco la pieza que van a pegar. De lo contrario, si la masa que están usando ya se le secó mucho o viene seca de fábrica, sí van a necesitar agregar un poquito de pegante escolar o pegante blanco en pequeña cantidad y siempre deben presionar. ¡Gracias! 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 Voy a cortar unas florecitas y unas hojitas para decorar. Yo ya las tenía hechas. Ustedes han visto en otros videos que a mí cuando me sobra masa siempre les recomiendo. Esa masa se pierde porque es una cantidad muy pequeña que se va a secar muy rápido. Aprovechen y tienen sus corazones, sus flores, sus hojitas ya hechas. En este caso están prácticamente secas, entonces voy a presionar para que se adhieran a la masa del techo que todavía está húmeda. Y les coloco un centro en un color contraste. Ya con eso terminamos la pieza. Nos falta escribir la leyenda en la parte inferior con la ayuda de un pincel muy fino. O si quieren esperar hasta que la pieza esté totalmente seca, lo pueden hacer con un micropunta. ¡Gracias! Así quedan terminadas nuestras casitas, pequeñas casitas decorativas. Si ustedes quieren usarlas para la nevera, deben pegarle un imán en la parte posterior o pueden pegar con silicona cuando ya estén hechas. Si la van a usar como colgante, le pegan un lacito y la pueden usar también para estas navidades para decorar sus árboles navideños. Si te ha gustado mi video, no olvides compartir y suscribirte a mi canal. Te espero también en mis redes de Instagram y de Facebook. Si tienes alguna duda, con mucho gusto estoy para colaborarte. Un abrazo desde Colombia.